Y ellos son muy conocidos en esta provincia, pero también se transformaron en todo un clásico en Carlos Paz, ya que realizaron temporada de verano durante 18 años allí, en esa villa turística. Pero ahora decidieron volver. Y sí, el trío Caretas dijo, volvamos a Tucumán, seamos profetas en nuestra tierra. Así que se preparan para una temporada de verano súper exitosa en nuestra provincia, no sólo aquí en la capital, sino también en las diferentes villas veraniegas, con este show de verano, un espectáculo cómico musical que va a ser, atención con esto, apto para todo público. Sí, señor, gente de todas las edades puede disfrutar de estos tucumanos, que han adaptado sus monólogos, sus personajes, obviamente a todo el contexto actual en el que vivimos. Están totalmente allornados, renovados, y tienen muchas ganas de divertir a los tucumanos. Su show, ¿cuándo? El 18 y el 19 en la sala San Miguel Arcángel del Consejo Deliberante. Porque ya sabí bien de lo que te estoy por decir, por eso que no... Volvimos, volvimos, después de 18 temporadas en Carlos Paz, la verdad que contentos, porque nos pedía un poco el público tucumano, así que decidimos hacer este verano 2020 acá en Tucumán, y en los valles también, así que próxima fecha. Pero la primera fecha es este fin de semana, 18 y 19 de enero, en la San Martín y Montiagudo, el Consejo Deliberante, tiene la sala San Miguel Arcángel, y ahí vamos a presentar un show de verano, súper espectacular. 21 y 30 el domingo, 22 horas del sábado, así que están todos invitados. El Trio Caretas, siempre renovado, ¿no? Siempre renovado y adaptándose a las situaciones. Es como... van a ver todos los personajes clásicos del Trio Caretas, y esa cosa que ya nos caracteriza, que es... Hace de cuenta que es estar detrás del telón, viendo en vivo y en directo lo que sucede. Todo lo que va pasando se va transformando en humor, ¿sí? Con mucha participación del público, como está acostumbrada la gente a vernos y a actuar con nosotros, y pasarla de 10. Un plus extra, después de 18 años de temporada en Villa Carlos Paz, volví a Tucumán, la gente decía, Che, cuando va a estar en Tucumán, en Tucumán, bueno, nos costó un tiempito, pero volvemos. Pero siempre, volviendo, decíamos, con todo el humor, retomando todo lo que este, los personajes que tenemos en el Trio Caretas, los sketches que son de esta vida cotidiana, el humor costumbrista, nuestras situaciones tucumanas que hemos vivido, y bueno, adaptándonos también al lenguaje y el tiempo que nos ha llevado, digamos, todo este tiempo a lo largo de los años. Muy contentos de estar acá en Tucumán, así que para disfrutar en familia, chicos, grandes, abuelos, no tan abuelos, y la cuarta y quinta edad también. ¡Es un domingo continuo salmiendo!